Todo estuvo muy bien, muy tranquilo, sin ningún problema en todo este proceso de los partidos. No ha habido violencia, ningún desorden, nada, ni siquiera se han faltado el respeto. Han actuado con mucha urbanidad política, han actuado muy bien, todos, todos, todos. O ustedes saben de algún enfrentamiento, más allá del debate normal, nada, nada. En blanco, todo, saldo blanco. No, 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 ya está establecido un procedimiento en los del Bloque Conservador y también en lo que tiene que ver con la transformación. Y hay que esperarnos. Hay veda, además. Ya no se puede hablar de eso. Y ya déjenme estar preguntando.